Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno una noticia que quería hablar así cortamente y que me sorprendió y que amo a Ariana Grande pero siento que no es la culpa de este chico, sabemos que actualmente TMZ sacó una noticia diciendo que Ariana Grande parece que se divorció de su esposo Dalton Gomez y esto no se sabe pero se dice que ambos habrían pedido separarse por motivos de distancia, dicen que ambos vivían lejos y que bueno decidieron reconciliarse pero se dieron cuenta que la cosa ya no iba para más, pero que la relación quedó amistosamente en buenos términos, les dejamos la sabrosa nota, instiz, Ariana se está divorciando, boho, publicación original, aquí, uno, se casó, dos, ul, ni siquiera sabía que estaba casada, tres, ul, no se casó ni siquiera hace tanto tiempo, cuatro, y el hombre también privateó a su hije, cinco, ul, pensé que se estabilizaría totalmente una vez que se casara, seis, aigo un nie, siete, ni siquiera ha pasado tanto tiempo, ocho, no, pero por qué, pensé que estaba teniendo una gran vida, nueve, que, parecía tan feliz, diez, ul, se siente como si fuera ayer cuando se casó, siento que es difícil una relación de una superestrella internacional que tiene tanto éxito y fama y una vida muy diferente a la que tiene Dalton, que obviamente Ariana está de un lado a otro, o sea básicamente sigue siendo famosa incluso casada con Dalton, entonces no tiene sentido, comprendo que una mujer tiene que ser independiente y no vivir solo de que el hombre trabaje, y es aplaudible, pero si ambos llevan vidas contrarias, es mejor que los dos o bien se turnen, por ejemplo un mes trabajo yo otro tú y junten dinero, para que funcione, porque si hacen básicamente lo que cada uno normalmente hace, no se va a poder y eso es más que obvio, porque las estrellas están horas y horas mientras que el no famoso va a estar la mitad del tiempo y si esa mitad no coincide, es triste me imagino, igual esperemos que ambos estén bien, siento que Ariana es más culpable que él, porque ya he visto vídeos y básicamente Ariana tiene un poco actitudes extrañas o medias así como mamonas, no se es mi parecer, las acciones de YGKN con rumores sobre la renovación del contrato de Lisa, viernes, 14 de julio de 2023, artículo, las acciones de YGKN, no dejaron ir a G-Dragon para tratar de mantener a Lisa, bueno amigos, resulta que han caído las cifras de JYG cuando se anunció o rumoreó que Lisa de Blackpink se saldría de JYG, les dejamos la sabrosa nota, fuente, Herald Ekonomi a través de Naber, más 837, menos 40, solo es Lisa cuando está con Blackpink, la Lisa sin negro rosa, ella se olvidará fácilmente, más 329, menos 134, personalmente, nunca he tenido interés en los ídolos o los cantantes, pero nunca he encontrado que Lisa sea particularmente única ni nada, deja de deliberar tan duro sobre un miembro extranjero y déjala ir, tal vez se haya acostumbrado a la fanfarria en casa y haya terminado con el trabajo duro ahora que tiene su dinero, deja que se dé cuenta de que una vez que se vaya, no le quedará nada más que trabajar como celebridad en Tailandia, ella no va a hacer un solo en Corea, no debería preocuparse porque la echen de Blackpink, bueno, supongo que mi opinión es discutible, ya que todavía no entiendo por qué Blackpink es tan popular en todo el mundo como lo son, una cosa es segura desde mi punto de vista, y es que Lisa no me destaca en los escenarios de Blackpink, más 179, menos 12, no te molestes en gastar dinero en tratar de mantener a un miembro que no quiere quedarse, porque retenerla cuando todos los niños como este hacen es hacer todo su dinero aquí y enviarlo todo para gastarlo de vuelta a casa, solo déjala ir si quiere ir, todos estos miembros van a ser olvidados pronto una vez que YG debute con su próximo grupo de chicas, más 109, 49 Blackpink está al final de sus carreras de todos modos, en 3 años, ya ni siquiera los veremos en la televisión, más 24, menos 0, la respuesta a todo esto radica en los casos que sucedieron en la vida real, como lo que sucedió con Jessica, los miembros que se van terminan arruinando sus vidas, mientras tanto, los miembros restantes del SNSD están disfrutando de su jubilación al ser recordados como leyendas, más 22, menos 0, todavía no entiendo por qué la gente está tan enfadada por la perspectiva de que se vaya, ella cumplió con los términos de su contrato y tiene todo el derecho de irse si quiere, y ni siquiera ha dicho que lo iba a hacer todavía, todavía están en las etapas de deliberación, porque toda esta charla sobre no la detendas, no gastes dinero en tratar de retenerla, YG obviamente hará lo que es mejor para ellos, y obviamente han calculado que ella les está haciendo suficiente dinero para que quieran aferrarnos a ella todavía, más 19, menos 4, creo que muchos de los comentarios aquí están fuera de contacto, ninguno de ustedes parece entender el sentimiento internacional, estás tan acostumbrado a leer solo las noticias coreanas, Lisa estará bien incluso si se va, es nuestro lado el que quiere que se quede, más 14, menos 0, creo que terminará como Jessica, aunque estoy seguro de que siempre tendrá su popularidad en Tailandia a la que rehén, más 12, menos 1, esto es siempre lo que sucede con los miembros extranjeros, más 9, menos 0, ¿cuántos ídolos hemos visto ganar su fama y riqueza aquí solo para volver a sus países de origen como solos y fracasar? Lisa ya, solo cede y continúa tu éxito con Blackpink, más 5, menos 0 seamos realistas, Lisa es el miembro más popular a nivel internacional, y la mejor bailarina del grupo, el problema para ella es que su popularidad se basa en el nombre Blackpink, una vez que deja ese nombre atrás, realmente no veo una carrera a largo plazo para ella, aunque ese es el punto de los ídolos, no, fama a corto plazo mientras eres joven, de cualquier manera, ella necesita quedarse con Blackpink para mantener algo de eso, más 4, menos 0, creo que sería intrigante ver como le va una vez que se va, Blackpink puede seguir como está, quiero ver hasta que punto se extiende la influencia de Lisa, o si su fama realmente estaba contenida en la esfera de Blackpink, así que déjala ir y veamos, más 4, menos 0, se acabó tanto para Blackpink como para Lisa si se separan, ¿de verdad crees que Lisa tiene una estrella mundial sin Blackpink? Puede que tenga la mayor cantidad de seguidores, pero eso está dentro de la sinergia de Blackpink, creo que la mejor opción es simplemente renovar el contrato, pero con términos que garanticen una carrera más independiente, la verdad que pues, siento que si Lisa se va del grupo el grupo sin duda no tendría el mismo impacto, obvio como grupo pero individualmente las chicas tienen bastante popularidad, siento que la que menos va a salir favorecida es Jisoo, ya que la empresa no sé por qué no le ha dado el valor como visual que tiene, el mismo caso que Sandara, o sea la empresa no es muy consciente de las cosas que hace, siento que dejan de lado a muchas chicas y chicos que podrían ser potenciales al menos en Corea, si Jisoo hubiera sido bien promocionada hubiera sido hasta una actriz grande en Corea, con lo de Lisa, pues no me sorprende, porque Lisa es el solo mayor de la empresa, es más creo que la empresa debería de pensar en cómo retenerla al menos en JYG levels, y bueno Lisa es talentosa es buenísima, que eso si no podemos descartar, pero como les digo si Lisa tuviera la personalidad de Jenny sería mucho más grande, si fuera más humilde, porque después todo lo tiene muy bien, bueno amigos otra controversia de las chicas de Hitler y parece que Yuki apoya a Wang China, no voy a decirles que es pero no es nada bueno, y sus fans taiwaneses la cancelan con justa razón, les dejamos la sabrosa nota, g, el comentario controvertido de Idle Yuki causa caos más los fans taiwaneses exigen disculpas, g, Yuki de Idle, miembro chino del popular grupo de K-pop, se ha encontrado en el centro de la controversia después de una reciente aparición en un programa de variedades chino, los fans taiwaneses han expresado su decepción y crítica hacia Yuki por sus comentarios durante el programa, lo que implicaba la afiliación de Taiwán con China, el comentario de Yuki enciende las críticas, la controversia estalló el 17 de julio cuando una entrevista en vídeo con Yuki y su compañera idol, Ming-Nie, fue subida al canal oficial de Youtube de Zhejiang Satellite TV, en el vídeo, el productor pidió al dúo que se dirigiera a sus fanáticos chinos, Yuki y Ming-Nie, foto, Youtube Yuki y Ming-Nie la respuesta de Yuki provocó una reacción violenta, ya que ella dijo, esta vez, visitaré Taiwán, y la próxima vez, planeo visitar Hong Kong, además, añadió, con una sonrisa, quiero daros una pequeña sorpresa, si tienes tiempo, por favor, presta mucha atención a nosotros. Concepto de apoyo de Yuki El apoyo anterior de Yuki al concepto de una China a través de su cuenta oficial de Weibo alimentó aún más las críticas. One China aboga por la unidad de los territorios chinos, incluyendo China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao, bajo la República Popular China. En consecuencia, los fans taiwaneses se sintieron decepcionados y desaprobados por la implicación de Yuki de que Taiwán es parte de China. Argumentaron que sus comentarios hicieron caso omiso de la delicada situación política entre las dos regiones y mostraron insensibilidad hacia su compañero de grupo, Sua, que proviene de Taiwán. La controversia surge en un momento significativo para Idol, ya que recientemente lanzaron su primer sencillo digital en inglés, Aidu, el 14 de julio. El grupo también se ha embarcado en su segunda gira mundial, con el objetivo de conectarse con su base de fans internacionales. A medida que Idol continúa sus esfuerzos para expandir su alcance global, los comentarios de Yuki sobre el programa de variedades chino han suscitado inadvertidamente críticas y preocupaciones entre los fanáticos taiwaneses. Queda por ver cómo el grupo y Yuki abordarán la situación y trabajarán para mantener una relación positiva con su diversa base de fans. Amo a Jackson pero que se esperan de algunas personas que no son coreanas, o que son amigas de personas que apoyan a Wang China, o sea como no es ella que sufre, por eso es muy fácil decir cosas, esperemos que si se disculpe y merece su cancelada. Lo siento chicos pero no he dormido en tiempo y amanecí mal.